bendiciones a todos en esta preciosa mañana domingo de gloria y queremos darle un saludo a todos aquellos que están en sintonía a través de nuestra radio internet paz y restauración queremos acordarle verdad en esta semana de acción de gracias esperando que todos puedan eh compartir junto en familia con sus amistades y acordarnos que no debe de ser un día en particular o en específico en la cual nos reunamos para dar gracia al señor sino en todo tiempo y en todo momento así que rápidamente vámonos aquí a la palabra Mateo capítulo 15 versos del 21 al 28 leer la palabra de la siguiente manera en el nombre del padre del hijo y con la comunión de su santo espíritu amén saliendo Jesús de allí se fue a una región de tiro y de sidón y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole señor hijo de David te misericordia de mí mi hija es gravemente atormentada por un demonio pero Jesús no le respondió palabra entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo despídela pues da voces tras nosotros él respondiendo dijo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel entonces ella vino y se postró ante él diciendo señor socórreme respondiendo él dijo no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos y ella dijo sí señor pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos entonces respondiendo Jesús dijo oh mujer grande es tu fe hágase contigo como quieres y su hija fue sanada desde aquella misma hora espíritu de Dios abre nuestra mente nuestro corazón enséñanos instruñenos ilumina en esta hora todo nuestro ser para recibir y atesorar esta palabra en el nombre de tu hijo amado Jesús amén gloria a Dios el mensaje que o la historia que acabo de leerles es una historia que expresa la gracia de Dios en su totalidad es uno de los mensajes donde posiblemente sea uno de las únicas ocasiones donde vemos que Jesús ve una razón específica para no acudir a la necesidad de una persona que se encuentra desesperada hay siete puntos aquí que quiero compartir con ustedes y de la cual al final vamos a poder entonces mirar a cara descubierta de cómo la gracia de Dios se manifiesta aún en aquellos que posiblemente crean o entiendan que de alguna forma existe una reservación específica para un grupo para una nación o para un individuo pero que aún así que parezca que haya una reservación de amor de gracia de misericordia según esta historia no obstante este relato muestra la compasión de Dios y que van a haber ocasiones que donde haya un desprecio de de la gracia y de la misericordia y de la compasión de Dios en un lado Dios se moverá para hacer y complacer aquello que de corazón le buscan en el relato si miramos y vamos allí en el verso 21 dice saliendo Jesús de allí se fue a la región de tiro y decidón si miramos en los versos antes vemos que Jesús se encontró ante los fariseos y los escribas en esos momentos donde fueron estos maestros de la palabra prácticamente a reclamarle a Jesús de por qué sus discípulos no practicaban o ejercían unas enseñanzas religiosas como lo de era de lavarse las manos en el momento de partir el pan y Jesús los reprende porque estos hombres al igual que mucha gente en estos tiempos tienden a vivir una vida de religiosos practicando y enseñando doctrinas y enseñanzas de hombres que más bien honran a Dios con su práctica pero no es lo que califica al hombre para que pueda acercarse a Dios de todo corazón Jesús comienza a reprenderlos y ciertamente en el verso 8 y 9 él dice verdaderamente con lo que hacen honran a Dios pero sus corazones están lejos de mí porque con doctrina y enseñanza de hombre tratan de complacer a Dios y qué pasa que número uno sale Jesús de ese lugar descontento porque porque en ocasiones pensamos que con nuestras prácticas exteriores estamos agradando a Dios y en donde nosotros creemos que podemos acercarnos a Dios o agradarle por medio de vivir una vida religiosa exterior pero aún teniendo nuestros corazones lejado de Dios lo que estamos haciendo es simplemente encerrar a las personas en un estado de prácticas de enseñanzas y cosas como tales que no están acercando a la gente más a Dios sino que lo encapsulan en estas creencias y estas cosas no son las que salvan no son las que transforman y no son las que verdaderamente dan crecimiento a las personas o a las vidas y lo que muchas veces es que encierran a las personas en creer que están agradando a Dios pero en toda verdad lo que están es alejando a Jesús sale descontento de esa región él practicó lo que él dijo en Mateo capítulo 10 verso 14 cuando envió a sus discípulos y le dijo en la ciudad que no nos reciban a nosotros o a la palabra sacúdes en el polvo de sus pies y salgan de esa ciudad y precisamente eso fue lo que Jesús hizo y este es el peligro de muchas iglesias este es el peligro aleluya del pueblo de Dios que si comenzamos a practicar estos rudimentos y estas creencias y estas doctrinas de hombre estamos y corremos el peligro de que Dios de la espalda y de que el candelabro de la iglesia sea quitado y el peligro entonces de ser abandonado por Dios Cristo sale descontento de esa región número 2 al él salir de esa región la importancia de Jesús es que él siempre está dispuesto a buscar de alguien que esté sediento y hambriento y necesitado de su palabra y de su presencia enseguida que él sale de ese lugar dice que él llegó a una región de tiro y decidón enseguida que él llegó a ese lugar salió al encuentro una mujer una cananea o sea una gentil lo más que me impresiona es que donde quiera que Jesús vaya siempre va a haber gente que le salgan al encuentro por eso que bien cae la canción de Samuel Hernández y llegó Jesús porque llegó el poder me impresiona porque cada vez que llega a un lugar siempre hay multitudes o siempre hay alguien que sale a ese encuentro siempre una persona con una necesidad y qué cosa mi amado que esto también enseña la necesidad de que haya hombres y mujeres dispuestos a trabajar para el señor oiga mamado usted nunca sabe las personas que tienen la necesidad de escuchar la palabra de Dios y de que esa necesidad de nosotros tener un espíritu presto para trabajar y de llevar siempre una palabra de esperanza de gracia y de misericordia a los lugares que verdaderamente lo necesiten y que sepamos que hayan lugares que no van a rechazar esa palabra en menester pedirle al señor que nos utilice y que siempre nos tenga la disposición para para ser enviado cuánto hace falta que Dios sigue enviando obreros a su viña porque hay necesidad hay gente mi amado hay iglesia que están concentrado en cuatro paredes pero quiero dejarte saber que hay una región hay un país hay un hay un grupo hay un individuo que está esperando la palabra de Jesús que llegue y cuando tú llegues tú verás que hay tú verás la necesidad porque te saldrán al encuentro y eso fue lo que Jesús pudo ver y presenciar que cuando salió del lugar donde no aceptaban su palabra donde siempre estaban buscándole sacándole punta la palabra buscándole cuatro patas al gato el señor aleluya salía descontento porque Dios deseaba que el hombre le buscara de corazón y que no le buscara tan solamente por medio de 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 estas falsas expectativas y de estas falsas enseñanzas y doctrinas que lo que hacía era simplemente honrarlo con boca pero no de corazón cuando él salía de esos lugares siempre había alguien que estaba presto para salir del encuentro número tres la persona que él encuentra que sale a su encuentro es una mujer una gentil una mujer cananea que tal vez salió de esas regiones de la cual había una advertencia una advertencia de ayes estos lugares que continuamente de haber recibido palabra y de haber recibido y visto un milagro aún así no se habían arrepentido pero sabes que el hecho de que Dios de la espalda a una nación o a un gobierno o a un sistema político no significa que lo hace para esa nación completamente sino que Dios puede ser que muestre su misericordia si tan solamente hallar es fe aún en una sola persona y puede ser que esta mujer que le sale encuentro sea parte de esas regiones donde la cual Dios había dado una advertencia de que por cuanto habían recibido palabra y habían visto milagro ahora quedaban expuesto al juicio de parte de Dios por cuanto no se habían aún así arrepentido sin embargo esta mujer sale rogando por misericordia dice en el verso 22 aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clavaba diciendo señor hijo de david ten misericordia de mí mi hija es gravemente atormentada por un demonio la mujer cuando pide misericordia lo más que me impresiona es que ella comienza pidiendo misericordia por ella y es posible que esta mujer comprendía el poder de la transferencia le explico esta mujer comenzó pidiendo misericordia por ella porque posiblemente entendía que el poder de la transferencia de pedir misericordia por ella también esa misericordia y esa gracia también iba a ser transferida a su casa o sea a sus hijos esto lo que me muestra a mí amado la importancia de los padres de pedir misericordia por ellos mismos primeros que son la figura de autoridad en sus hogares para que esa misma misericordia y esa misma clemencia y esa gracia que sea depositada sobre ello también pueda ser transferido a su casa en ningún momento esta mujer comienza pidiendo misericordia primero por su casa o por sus hijos ella comienza primero pidiendo misericordia por ella que es la figura representativa o la figura de autoridad en su casa porque amados si no tenemos autoridad y si nosotros como padres no pedimos primero que haya clemencia a vasalla de parte de dios sobre nosotros aleluya no podemos esperar ni tener la expectativa para que la gloria de dios también se transfiera a nuestra casa alaba a dios en esta hora esta mujer comprendía y rogaba primero por la misericordia de ella para que entonces dios pudiera glorificarse en su necesidad primordial que era aleluya restaurar a su hija dice mi hija es gravemente atormentada por un demonio número 4 lo más sorprendente de todo es que jesús no responde ni una palabra verso 23 jesús no le respondió palabra este es posiblemente el único lugar que usted encuentra en la palabra de dios donde vemos que jesús deliberadamente no responde ni una sola palabra esto nos debe enseñar a nosotros amado que no toda oración no toda súplica y no toda rogativa que hagamos delante de dios va a activar o manifestar una respuesta inmediata de parte de dios van a haber ocasiones que ni una sola palabra escucharás de parte de dios pero eso no significa bendito dios a lo mejor tu oración aleluya no tengan importancia esto no significa que a lo mejor es porque estás en pecado yo que a lo mejor simplemente que dios no te quiere escuchar aquí hay algo bien importante y nunca deberíamos dañar la imagen ni nunca tampoco deberíamos de insinuar cosas negativas de lo que dios hace todo en la palabra tiene una razón de ser y cuando dios se mantiene en silencio es porque algo está esperando algo mayor de ti algo que fluya dentro de nosotros que pueda provocar que dios hable que dios se mueva a favor de ti dentro de no responder dice el verso 23 entonces acercándose a sus discípulos le rogaron diciendo despídela pues da voces tras nosotros siempre hay personas aleluya que tratarán de insinuar que tus oraciones son insuficiente siempre habrán personas que dirán para qué gritas para qué suplicas para qué horas si dios no quiere hablar contigo dios no te escucha siempre habrán personas que limitarán o sugirán gloria a dios delante de dios que es innecesario o que es menester que despache a tales personas y dice el verso 24 respondiendo le dijo jesús a los discípulos la razón por la cual no había acudido a la necesidad inmediata a esta mujer dice no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de israel o sea cristo en su ministerio tenía un objetivo y eso era ir primero a las ovejas perdidas de la casa de israel y para muchos ciertamente esto podría ser una acción o 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 una expresión egoísta de parte de jesús pero jesús tenía una misión clara y contundente una misión de la cual él no quería desviarse y eso era buscar las ovejas perdidas de la casa de israel ciertamente amado al igual en estos tiempos el trabajo primordial es buscar aquellas personas que se apartan del camino del señor ciertamente a veces queremos concentrarnos primeramente en lo de nuestra iglesia en lo de la casa de dios de aquellos que se van de aquellos que se apartan y ese es el motivo si vamos a ver en menester que nosotros busquemos primero aquellos que aquellas ovejas que abandonan el redil jesús en una ocasión dijo que pastor si tiene 100 ovejas y se le pierde una no deja las 99 y va atrás de aquellas que se perdió ¿por qué? porque ese es el trabajo original ese es el trabajo primordial de la iglesia buscar primeramente a las ovejas que han abandonado el redil y esa es la razón por la cual jesús no responde inmediatamente a la necesidad de esta mujer pero número 5 vemos la oportunidad y la persistencia de esta mujer donde ella dice en el verso 25 entonces ella vino y se postuló ante jesús diciendo señor socórreme la oportunidad y la persistencia en ocasiones lo que va a provocar entonces que dios incline su oído porque dios aleluya lo que le encanta lo que le fascina el anhelo mayor de dios es que haya persistencia que no haya agotamiento que no haya debilidad que no haya señales de resignación los hombres y las mujeres que han alcanzado ver la gloria de dios y que han alcanzado ver aleluya la respuesta de su oración son aquellas hombres y mujeres que no se han cansado de pedirle a dios de rogarle a dios que sean aleluya han sido importunos que han sido persistentes alabado sea dios en esta hora por eso te digo en esta mañana no te canses de orar no te canses de suplicar que tal vez ahora dios tu no escuches la voz de dios y tal vez creas que dios está en silencio pero créeme si tu persiste si tu continúa si tu no te desmayas si tu no te rindes si tu no te resistes tú vas a ver la gloria de dios no te rindas sigue persistiendo que dios tarde que temprano vas a lograr que se detenga el camino vas a lograr que él incline su oído aleluya para escuchar tu petición pero número 6 ahora vemos cristo habla directamente con la mujer primero no le había dado ni una sola palabra ni tan siquiera se le había virado para hablar con ella se había hecho de oído sordo cuando primeramente se encontró con él en el camino pero ahora vemos que jesús le habla dando a entender que él está escuchando la súplica de esta mujer dando a entender que ahora la mujer ha logrado acaparar la atención de jesús pero nuevamente que es lo más sorprendente jesús sigue reprochando a la mujer en el verso 26 dice jesús respondiéndole a la mujer no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos jesús lo que está diciendo aquí es que la palabra del reino esa palabra de salvación esa palabra de restitución que él ha venido a traer esa palabra del reconciliamiento que ha venido a traer ese pan es el pan que ha sido reservado para el pueblo de israel para la niña de los ojos de dios y él decía aleluya reprochando a la mujer perdón pero no es bien tomar el mensaje de restauración el mensaje de salvación el mensaje de restitución o sea el pan aleluya que está reservado no es bueno tomar este pan de los hijos y echárselo a los perrillos tal vez aleluya tú puedas utilizar este verso y asemejarlo aleluya a lo que nosotros haríamos en nuestro hogar que padre de familia deja de darle de comer a su casa para darle a otra persona no hay ninguna que yo creo que haga eso usted no dejaría de dejar de darle de comer a sus hijos y a su casa para primero atender a un extranjero o a una persona de la calle por más que sea conocido así que sea familiar usted primero va de comer y usted primero sustenta a lo suyo y a lo de su casa antes de atender a nadie de afuera el principio es el mismo Jesús le está dando entender aquí que el mensaje de paz de restauración de restitución de misericordia es primero dado y reservado para los hijos de Israel y que no estaba bueno tomar ese pan de los hijos y echárselo a los perrillos y es impresionante porque tal vez en este punto podríamos haber visto a esta mujer ya haberse resignado e incluso posiblemente haberse sentido un poco resentida con Jesús porque de haber escuchado que este hombre ciertamente era un hombre de Dios que haber escuchado que este hombre era maestro de la palabra y un hombre que ciertamente había hecho milagro posiblemente esta mujer ya a esta altura de ya recibir no tan solamente un tratamiento de silencio sino que ahora un reproche verbal de Jesús ciertamente podíamos haber ya visto esta mujer enojada resentida con Jesús sin embargo vemos aleluya número 7 gloria a Dios la sagacidad de la respuesta de esta mujer que es lo que nos debe de enseñar a nosotros algo importante ella dice en el verso 27 le dice a Jesús sí señor pero aún así los escombros el desperdicio que caen de la mesa las migajas que caen de la mesa del pan que tú le sirves a tus hijos aún así está guardado para los perrillos mira que clase de fe mi amado lo que nos enseña a nosotros aleluya esto nos debe de enseñar alabado sea el nombre del señor que aún así lo que el pueblo de Dios desperdicia lo que la casa y la nación de Israel ha estado desperdiciando la palabra porque ciertamente desprecio había no tan solamente hacia Jesús sino también hacia la palabra que él predicaba ese desperdicio de poder de milagro que la gente despreciaba esta mujer comprendía que si tan solamente lo poquito que sobraba y lo que desperdiciaba el pueblo si tan solamente ella podría recibir eso ella sabía que iba a ser satisfecha que iba a ser bendecida ella comprendía que aunque sea un poquito de gloria un poquito de misericordia un poquito de gracia era suficiente para que pudiese ella recibir lo que necesitaba oh amado gloria a Dios aún así en la iglesia esto es real cuántos de nosotros cuánta iglesia están despreciando la palabra de Dios continuamente cuántos de nosotros amados despreciamos y desperdiciamos la gloria desperdiciamos la manifestación del poder del Espíritu de Dios cuántos de nosotros desperdiciamos palabras y palabras que puede restaurar y llenarnos de gloria y de bendición cuántas veces nosotros desperdiciamos tiempo delante de Dios sin embargo cuánta gente carecen de esa necesidad si tan solamente pudiesen aleluya recibir aunque sea las migajas que caen de la mesa del Señor estas personas fuesen satisfechas cuánto hay gente ahora mismo tan siquiera mente deseando que tan siquiera un poquito de palabra recibieran cuánta gente están deseando ahora mismo de un milagrito pudiesen recibir una señal algo para que pudiesen aleluya recibir y atesorarlo en sus corazones porque esto saben estas personas que esto sería suficiente aleluya para ellos creer y tener más fe delante de Dios esta mujer con su existencia y con su sagaz aleluya su sagacidad delante de Dios con su respuesta lo que logró fue aleluya que sorprendió a Cristo de tal manera que declaró que en esta mujer había gran fe una fe aleluya que no había visto de seguro ni aún así en sus mismos seguidores en sus discípulos hay personas que en estos momentos están tan siquiera pidiéndole al Señor Señor dame el desperdicio aleluya dame las migajas que están cayendo de la mesa servida a tu pueblo porque la iglesia ciertamente se siente en la mesa del Señor para ser servido pero lamentablemente estamos en unos tiempos donde muchos de nosotros estamos desperdiciando eso lo vamos a ver aún en este tiempo en esta semana en esta semana de acción de gracia lo que vamos a ver un desperdicio de comida simbólicamente esto también refleja el desperdicio de la palabra de Dios que vemos hoy en día y no nos percatamos la necesidad que hay de personas que tan siquiera quisieran escuchar una palabra una palabra sencilla una palabra de amor una palabra de gracia una palabra que restaure una palabra que los anime que los motive a buscar de su presencia sin embargo tienen que estar siempre prestos a buscar el desperdicio ¿por qué? porque la iglesia los hijos de Dios no son capaces de atesorar y de consumir todo sin dejar nada aleluya sino que estamos viendo un gran desperdicio un desprecio de la comida un desprecio de su palabra un desprecio de su presencia un desprecio de su amor de su misericordia y de su gracia pero hay gente que están deseando fuertemente y grandemente con gran ansia de que tan siquiera aunque sea un poquitito pueda caer de la mesa servida del Señor en esta hora el Señor nos está advirtiendo que aquellos que estamos despreciando o desperdiciando está siendo de gran beneficio para otras personas Dios no desea que sus hijos desperdicien nada pero lamentablemente ese es el tiempo de la cual estamos viviendo hay mucho desprecio pero te aseguro que mujeres o hombres o pueblos o naciones como esta que estamos aquí leyendo en esta historia están sedientos están hambrientos están en gran necesidad necesitan de parte de Dios y están esperando una palabra están comprendiendo que Dios tiene el poder también para acudir a su necesidad y que estas son las personas de las cuales Dios está presto para escuchar Dios está presto para salir a su socorro y Dios va a escuchar sus oraciones porque son personas que no se van a rendir no van aleluya a resignarse van a persistir y van a seguir pidiendo y rogando hasta que Dios pueda suplir su necesidad no te rinda en esta hora y en este momento si te has visto aleluya pidiendo si te has visto rogando y clamando al Señor y no ves respuesta persiste sigue que Dios tarde que temprano va a escuchar y va a acudir a tu necesidad salió descontento Jesús de aquella región porque no aceptaban y comprendían su palabra la despreciaban número dos al salir se encontró con una persona que tenía una necesidad y aunque esta persona estaba ajeno de la mancomunidad de Israel no obstante esta mujer conocía que el único que podía acudir a su necesidad era Jesús número tres comienza a rogarle pero primero rogó por ella misma porque comprendía el poder de la transferencia el poder que ella podía transferir hacia sus hijos y hacia su casa si primero lo recibía ella y ella pidió primero a Jesús misericordia por ella número cuatro pero Jesús no responde él queda callado como si hubiese estado a oídas sordas pero sin embargo la respuesta o la razón es simplemente porque él fue enviado primero a la casa de Israel a las ovejas perdidas de la misma manera la iglesia debe acudir primero a aquellos que se han apartado del camino del Señor y él queda en silencio pero número cinco la mujer continúa a persistir la persistencia provocó que entonces Jesús escuchara número seis al escuchar Jesús su plegaria y a comprender que esta mujer estaba en gran necesidad aún así reprocha a la mujer diciendo que el pan está guardado para los hijos de la casa que no estaba bien dárselo a los perrillos o sea gente de afuera sin embargo la mujer insiste y con su respuesta de fe le dice al Señor sí pero aún el desperdicio de los hijos es suficiente para yo poder ser suplida para mi necesidad ser completada si tan siquiera un poco yo recibiera yo sé que yo voy a ser satisfacida y esto causó que Jesús comprendiera que esta mujer tenía gran fe y una fe que no había visto tan siquiera en aquellos que había predicado y aquellos que había visto milagros era una fe que no había visto ni tan siquiera en los religiosos en los saduceos fariseos y en los escribas y era una fe que en ocasiones carecía o faltaba aún en sus seguidores los discípulos yo te digo en esta hora no te rinda no te rinda porque aún así lo poquito aún así la migaja que caen de la mesa del señor aún así el desperdicio de lo que se ha aleluya despreciado es lo que Dios utiliza para que nosotros podamos ser satisfacidos y para recibir por medio de nuestra fe lo que estamos pidiendo no te canses no te resignes y no te des por vencido porque en esta hora el señor te dice yo cumpliré mi propósito en ti gloria sea del señor por favor si no te des lo que nos 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 ¡ti nos nos